¡Holi holi! ¿Cómo está? Espero ir muy bien. Bienvenido una vez más a este su canal y por si no me conoce mi nombre es Linette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que he nombrado Greta Wins y en esta ocasión te enseñaré a realizar estos zapatitos para bebés recién nacidos Estos zapatitos miden aproximadamente 8 centímetros tejidos con hilaza sinfonía que es una hilaza 100% algodón mercerizado recuerde siempre que si decido utilizar otra hilaza más fina o más gruesa eso va a variar el tamaño del zapatito esta hilaza mida aproximadamente 3 milímetros de grosor y por acá les estoy mostrando este tarroncito de miel que es un tutorial que ya tenemos listo en el canal le he hecho algunos ligeros detalles diferentes al tutorial que ya tenemos pero básicamente es el mismo tarro de miel que tenemos en el canal y es que estoy creando un set para bebés ya saben que no es el contenido principal de nuestro canal enseñarle cosillas para bebés como trajes, zapatos, esas cosas pero estoy aprovechando la oportunidad de este pedido especial para mostrarles cómo yo hice estos zapatitos para esta hilaza estaré utilizando un gancho de 3.0 milímetros tenemos unos zapatitos iguales a estos en el canal de la talla de 12 meses son exactamente el mismo patrón lo único que he variado es el hilo en aquel momento utilicé hilo mediano 4 100% acrílico es más grueso y también lo utilicé con otro número de gancho si desean ver ese tutorial para 12 meses o hasta 12 meses porque es dependiendo también del tamaño del bebé en la descripción de este tutorial les voy a estar compartiendo tanto ese enlace de los zapatitos como el tarro de miel e incluso un disfraz de Winnie Pooh completo que es lo que estoy haciendo básicamente ahora solo que para ser nacido solamente he cambiado el hilo y el gancho y ahora sí si desea confeccionar estos bellos zapatitos vamos a comenzar como les decía hilaza amarilla sinfonía y gancho 3.0 milímetros es lo que estaré utilizando iniciaremos la ronda 1 con un nudo corredizo y ya que lo tenga listo realizaremos 9 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 comenzaremos a partir de la segunda 1, 2, 7 puntos bajos si lo cree necesario coloque el marcador en la cadena número 9 ya llevo un punto bajo 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en la última cadenita que nos queda ahí haremos 5 puntos bajos juntos 1, 2, 3, 4 y 5 vamos a realizar 7 puntos bajos más esta vez del otro lado de las cadenas las hebritas delanteras que hemos dejado 1, 2, 3 4, 5, 6 y 7 y en la cadena número 9 que le pedí por favor si podía marcar en ella vamos a realizar un aumento o sea dos punticos bajos juntos 1 y 2 para terminar totalmente la ronda un puntico deslizado en el primer punto bajo que realizamos y vamos a acabar esta ronda con un total de 21 puntos en la ronda número 2 iniciaremos con una cadena y desde la misma base 8 puntos bajos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 le siguen 3 aumentos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 el primer aumento 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 seguido 8 puntos bajos más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y para acabar la ronda un punto deslizado y estaremos terminando esta ronda con un total de 26 puntos para la ronda número 3 una cadena y desde la misma base 5 puntos bajos 1, 2, 3, 4 y 5 le sigue un medio punto alto 3 puntos altos 1, 2, 3, 5 aumentos de puntos altos 1 punto alto y otro más en el mismo lugar y tendremos el primer aumento 5 en total necesitamos 2 aumentos de puntos altos 2 aumentos de puntos altos 3 4 y 5 3 puntos altos 1, 2, 3, 1 medio punto alto 6 puntos bajos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 2 aumentos 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8 y para terminar un punto deslizado en el primer punto alto punto bajo perdón de esta ronda y habremos acabado con 33 puntos en la ronda número 4 una cadena y desde la misma base 10 puntos bajos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 5, 6, 7, 8, 9 y 10 2 medios puntos altos 1 y 2 le siguen 6 aumentos de medios puntos altos listo el primer aumento de medio punto alto son 6 en total 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 2 medios puntos altos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 3 aumentos de medios puntos altos 1, 2, 3, y 1 puntito deslizado en el primer punto bajo para terminar la ronda con un total de 42 puntos en la ronda número 5 subiremos con una cadena y desde la misma base pero tomando solo las hebras traseras comenzaremos 42 puntos bajos ya llevo 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos solo tomando hebras traseras hasta completar 42 y para terminar totalmente esta ronda un punto deslizado y acabaremos también con 42 puntos en la ronda número 6 una cadena y 42 puntos bajos comenzando en la misma base 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar 42 y para terminar totalmente la ronda un puntito deslizado en el primer punto bajo y acabaremos con 42 puntos la ronda 7 una cadena y desde la misma base 10 puntos bajos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 una disminución de medio punto alto preste atención como yo lo hago le siguen 6 disminuciones de puntos altos esta es la primera disminución de punto alto esta es la primera disminución de punto alto esta es la primera disminución de punto alto 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, y 6 una disminución de medio punto alto y 16 puntos bajos 1, 2, 3, 4, y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar un total de 16 un punto bajo por cada punto que tenemos debajo y para terminar totalmente un puntito deslizado en el primero de esta ronda y acabaremos con 34 puntos en la ronda número 8 una cadena de subida y desde la misma base 6 puntos bajos 1, 2, 3, 4, 5, y 6 una disminución de medio punto alto luego 6 disminuciones de puntos altos luego 6 disminuciones de puntos altos 1, 2, 3, 3, 4, 5, y 6 una disminución de medio punto alto y para terminar 12 puntos bajos 1, 2, 3, y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar un total de 12 y para acabar totalmente luego vamos a realizar un puntito deslizado en el primero de esta ronda y acabaremos con 26 puntos en la ronda 9 una cadena de subida desde la misma base 6 puntos bajos 1, 2, 3, 4, 5, y 6 le siguen 4 disminuciones de puntos altos 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 6, 7, 8, 7, y 4, y para completar la ronda una vez más 12 puntos bajos, 1, 2, 3, y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar un total de 12, y para acabar totalmente la ronda un puntico deslizado en el primer punto bajo, y habremos acabado esta ronda con 22 puntos, y es precisamente lo que haremos en la ronda número 10, una cadena de subida y a partir de la misma base 22 medios puntos altos, 1, 2, 3, 4, y así continuaremos realizando medios puntos altos hasta completar 22, y para terminar totalmente esta ronda 10 un puntico deslizado en el primer medio punto alto, la cadena de subida no va a contar, esta ronda la acabaremos con 22 puntos, en la ronda 11 una cadena de subida, y vamos a estar trabajando el primer punto derecho, o sea tomamos así que quede por delante, un medio punto alto, y el otro en revés, tomándolo por detrás, esto es lo que estaremos repitiendo, un medio punto alto derecho, y un medio punto alto revés, y esto dará una sensación de relieve, también hace que quede como un elástico y abra y cierre un poquito más, para completar totalmente la ronda, un puntico deslizado en el primer medio punto alto derecho que hicimos, corte la hebra, dejándola suficiente tan solo para asegurarla y esconderla y una vez asegurada y escondida la hebra, este es el resultado final, la verdad que me encanta recuerde que son zapatitos para recién nacido, con el hilo sinfonía me gusta un montón, porque le queda con su formita bien, pero no dejan de ser suavecitos, espero y les haya gustado y les resulte útil, y si es así no olvide dejarme su like y su comentario, y si tiene alguna duda les responderé tan pronto como sea posible, si desea continuar viendo tutoriales nuestros no olvide suscribirse y activar la campanita para que youtube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo, un millón de gracias por ver este vídeo hasta su final y nos vemos en un próximo tutorial, chao chao